Raúl Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, realizó la inauguración de la clínica de la demarcación, misma que después de haber permanecido durante seis meses inhabilitada, vuelve a abrir sus puertas para dar atención a todos los pobladores del municipio. Señaló que las instalaciones de la clínica se encontraban en situaciones deplorables, sin embargo, a 19 días del inicio de su administración se logró la rehabilitación. En materia de salud, donde la clínica municipal estuvo cerrada por más de seis meses, donde había algunas denuncias por parte de los ciudadanos, donde habían privatizado incluso la clínica municipal, nos dimos a la tarea 19 días de gobierno, hacer la reapertura de la clínica municipal, la condicionamos, la rehabilitamos y hoy estamos dando ya el servicio de odontología, medicina general, enfermería y estamos también en coordinación con la Secretaría de Salud para iniciar la jornada de vacunación para nuestras niñas y nuestros niños de Santa Lucía del Camino. Quiero exhortar a todos los habitantes que son bienvenidos aquí en su clínica municipal, como ustedes pueden ver. En cuanto al tema de violencia que preocupa a nuestra sociedad y sobre todo a los padres de familia, mencionó que tomará las medidas necesarias para cuidar la integridad de los jóvenes y niños de este municipio. Vamos a iniciar ya conjuntamente con la Dirección de Seguridad Pública, algunos operativos para poder disminuir así y también en caso de algún tema de drogas, de drogadicción o en caso de violencia o portación de arma blanca o algo, vamos a también iniciar y darle banderazo a ese operativo. Anticipó que a partir del próximo domingo 22 de enero se retomará la realización de Tequios en el municipio, mismo que se puso en marcha durante su periodo de campaña. Vamos a darle mayor auge a los domingos de Tequios y vamos a iniciar ahí dándole pintura, rehabilitándola, muebles, todo para poder también ya abrirla y darle atención a toda la gente y no inclusive, no solamente a la gente del municipio sino también ya a los municipios vecinos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.